Bueno, estamos con la figura que eligió la gente. Marcelo, te eligió la figura del partido, incansable, pero lo sufrieron hoy. Sí, sí, nos encontró entrar en ritmo en el primer tiempo. Por suerte, después encontramos los dos goles. Y bueno, después nos costó porque el Tucu tuvo una lesión y se hacía cuenta que estábamos jugando con uno menos. ¿Qué fue lo que más te gustó hoy de Boca, teniendo en cuenta cómo lo terminaron apretados en el final? No, que tuvimos dos situaciones y las dos convertimos. Creo que eso es importante. Y bueno, como dije antes, es importante no perder también. Una duda que teníamos todos, ¿vas a seguir corriendo ahora que te vas también? No, no, ahora me voy a descansar por si viajamos a Venezuela. Muchas gracias, felicitaciones, fuiste la figura para la gente, insisto. Muchas gracias.